Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Acompáñame, condúceme toda mi vida, santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Resucítame, conviérteme todos los días. Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Fortaléceme, consuélame, en mis pesares. Resplandéceme, resplandéceme, libérame, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Amém. 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 Gracias.